De botas y de sombrero, así como le gustaba Muy alegre y buen amigo, en su lobón se miraba Contado era de oficio, como el chino le apodaba De gusto siempre lo bueno, y en la vida disfrutaba Siempre con buenos amigos, la parranda la agarraba Con trago del presidente, con el que siempre brindaba Las cadenas de caballos, y las peleas de gaños Muy conocido por todos, y buena vibra el emeraldo Las mujeres que se digan, pues también fue enamorado Sin beberla ni temerla, se me apareció la envidia Un día al salir de casa, sin pensar que volvería Esos corrientes cobaldes, ya se les llegó su día Ahí les encargo a mis hijos, cuídense los quiero mucho A mi pequeña Ninel, desde el cielo estoy contigo Cuando brilla allá en lo alto, lo se haré por buen camino A mi por la tarde látiz, siempre tendré sus recuerdos No se olviden que fue alegre, traiga música de viento Y se escucha allá en lo alto, mi madre y yo aquí estaremos No se olviden que fue alegre, traiga música de viento